¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que me visitas, bienvenido, bienvenida, bienvenides. Un contenido que te guste, que te agrade, que te encante, que te divierta, que te haga pasar un buen rato, que te distraiga de todos los problemas del mundo exterior y así. Oigan, el día de hoy traigo un video que nunca en la vida pensé que llegaría a ser, la verdad. No porque sea una mala idea, pero les voy a ser bien honesta. Ahora, tengo muchos libros, muchos libros. Tengo tres libreros y vivo yo sola y todavía tengo un librero extra en casa de mis papás. Y ustedes dirán, ajá, ¿cuál es el punto de esto? El punto de esto es que muchos libros la verdad que tengo es gracias a las editoriales, no tanto gracias a mi bolsillo. Si bien es cierto que a veces las editoriales me mandan libros que yo deseo, muchas gracias por ocasiones. La verdad es que también me mandan libros que... ¿What the fuck? Entonces, he decidido deshacerme de muchas cosas. No nada más de ropa, no nada más de zapatos, que creo que iba incluido en ropa, o no nada más de muñecos, peluches o cosas de las que me estaba aferrando materialmente. También me he decidido, no quiero decir deshacerse una muy ojete, pero decirle chao a ciertas amistades, a ciertas personas tóxicas de mi vida y tal. Y dije, oye Valeria, ¿por qué no también haces ese ejercicio con tus libreros? Y es que, la verdad, en este punto de mi vida ya no le encuentro sentido a seguir coleccionando libros solamente por tenerlos. No le encuentro sentido a tener, sí, tres libreros muy chulos, muy preciosos, muy hermosos, llenos de libros. Pero que cuando la gente venga a mi casa, me diga, ¡qué padre, ya los leíste todos! Y yo, con la vergüenza, les diga, ¡no! Y me digan, ¿por qué no? Y la respuesta no sea un contundente, porque no tengo tiempo, o porque tengo muchos que podría ser la respuesta. Pero la verdad es que, en muchas ocasiones, más allá de esas dos respuestas, que es, o no tengo tiempo, o tengo muchos libros, es, ¿por qué no los pienso leer? ¡Auch! Muchas veces llegan los libros, y sí, como repito, se les agradece mucho a las editoriales. Las editoriales, entre editoriales, entre ellas, se manejan de diferente manera. Algunas sí te preguntan qué quieres, algunas ponen mucha atención a tus gustos, otras simplemente te mandan sus novedades, otras sí te mandan como un libro en específico cada cierto tiempo muy largo, pero que saben que te va a gustar, y otras simplemente te mandan y te mandan novedades, simplemente por mandártelas y que las promociones. No me voy a callar eso, porque es la verdad. Entonces, ha habido varias ocasiones que me han llegado muchas novedades, o libros que yo ni sabía que existían, simplemente porque las editoriales, pues, necesitan o sacarlos, o que la gente los conozca para que se vendan. Y, repito, de verdad, estoy eternamente agradecida con las editoriales y con la gente que me manda libros. Pero si voy a tener un libro en mi librero, esperándome a ser leído en algún momento de mi vida, quiero que sea que me está esperando porque de verdad lo voy a leer. No porque no pienso leerlo y nada más se va a quedar esperando una eternidad, ¿ok? Entonces, sin darle más vueltas al asunto, en este video voy a hacer un on-hole. No sé qué tan grande vaya a ser, y lo cierto es que también quiero hacer un gran disclaimer. No sé qué voy a hacer con esos libros por el momento. Prefiero no prometerles ningún giveaway, ningún nada, simplemente les puedo prometer que algo bueno va a pasar con esos libros, y tal vez en un futuro, el próximo año, cuando ya mi economía esté más estable, cuando ya no haya tanta pandemia, pueda mandar algunos cuantos. Gracias. Espero que entiendan porque luego se me ponen muy loquitos. Y bueno, lo que sí se podría hacer, tal vez, es que si alguno de los libros que voy a mostrar te interesa, pues déjamelo ahí abajo en los comentarios, o mándenme un inbox o algo, y vemos qué podemos hacer. Eso es todo lo que tenía que decir. Ahora sí vamos a empezar con el unboxing. Gracias, adiós, digo, unboxing, un ho. Segundo que estoy nerviosa porque sé que las editoriales casi no ven mis videos, ojalá y los vieran. Pero, de todos modos, nunca falta que cuando uno hace esta clase de videos, de verdad, se asomen, ¿no? Y se enojen. Y de verdad, ya lo dije. Hasta me estoy tocando el cabello de nervios. Ya no me lo voy a tocar. Ya, se acabó. Ya no me estoy tocando. Ya. El primer libro del que me voy a despedir es mil veces hasta siempre de John Green. Y no me van a entiendan. John Green fue alguien que me ayudó mucho en mis inicios de Booktube. El primer libro, creo que leí de él. Fue como mucha gente bajo la misma estrella. Me encantó. Lloré, amé la película también. Pero después de bajo la misma estrella, siento que usó la misma fórmula en todos sus libros. Y a mí es algo que me llegó a cansar, a desesperar y a hartar. Es un buen autor, supongo, de young adult. Pero no es mi clase de autor. No es mi clase de libros. Y ni siquiera me han dado ganas de leer este libro. Y no lo voy a leer. Lo cierto es que no lo voy a leer. Entonces, tiene una portada muy hermosa, si me lo preguntan. Eso sí. Pero no lo voy a leer. Y no pienso seguirlo dejando en mi librero solamente porque se ve bonito. Entonces, gracias John Green. Hasta algún día, supongo. El segundo libro es Desnumbrante de Elizabeth Haley. O Haley, como se diga. La verdad es que habla sobre galanes multimillonarios y cosas así. Que tampoco es lo mío. Entonces, es un libro que podría leer de que en un día no lo leería por voluntad propia. Me refiero a que lo leería simplemente por decir Ay, quiero, no sé, alcanzar mi reto de libros leídos de Goodreads. Ok, ¿qué hago? Agarro un libro chiquito y lo agarraría por eso. No porque me naciera. Y sí, yo sé que dicen que no debes juzgar un libro por su portada. Pero este lo juzgué desde el primer día que llegó. Perdón, 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 perdón. Gracias. No sé quién me lo mandó. Océano. Perdón. Y Océano tiene libros impresionantemente hermosos y bellos. Fantasmagoría. Este libro creo que nos lo regaló Gandhi. En una vez que fuimos booktubers a Gandhi. Y pues habla sobre espectros y apariciones y cosas así. Me gusta mucho que es diferente a muchos otros libros en su interior. Y con esto me refiero a que sus hojas son negras. Y eso me gusta mucho. Pero al mismo tiempo no. Porque siento que el blanco y el negro al momento de leerlo puede llegar a alcanzar la vista. Y aparte tiene una letra muy chiquita. Y no lo voy a leer. Entonces, adiós. Va a haber un debate muy, muy grande por esto. Hasta me están dando náuseas del estrés de quién puede llegar a ver este video. Se los juro que estoy muy nerviosa. No es normal. Pero adiós Cuentos para Niñas Rebeldes 2. Me gusta el 1. Leí el 1. Y le tengo mucho amor y cariño al 1. El concepto de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes es un concepto que me gusta mucho. Es un concepto, en lo personal pienso, fabuloso. Donde invitas a las niñas a leer sobre mujeres que han hecho historia. Donde les enseñas que no nada más los hombres han pasado como a lo trascendental. Y que hay mujeres científicas y mujeres presidentas y mujeres artistas y mujeres activistas y mujeres todo. Y es maravilloso. Y cuando salió el segundo libro dije, ok, it's ok, it's fine. Más mujeres, ok. Pero ahorita ya no sé cuántos libros van. Y no quiero sonar grosera. Pero siento que ya no están sacando libros de este tipo con el afán de demostrar hasta dónde puede llegar una niña o una mujer. Sino que lo están haciendo con el afán de sacar más dinero. Esa es la verdad. Lo siento, lo lamento. Y me encanta todo lo demás que tienen. Sus postales, incluso las tengo ahí pegadas en mi pared. Tuve el calendario que salió el año pasado. Lo tuve y lo usé todo el año. Tienen una agenda que me parece maravillosa. Pero ya cuando sacan y sacan y sacan libros. Y luego que hubo, no sé cuántos más libros haya. La verdad lo desconozco. Pero yo no digo que esté mal. Yo digo que está muy padre. Pero en lo personal siento que ya nada más están sacando por sacar. Ese es mi punto de vista. Entonces eso es lo que a mí ya no se me hace como cool. Y así. Gracias. Eso es todo lo que tengo que decir sobre estos libros. El siguiente libro del cual me tengo que despedir es el cuaderno secreto de Leonardo. Una novela sobre el genio más extraordinario de todos los tiempos. Tiene una letra, déjenme decirles, enorme. O sea, yo sé que si lo leyera lo podría terminar de que en tres días, supongo. Por el tamaño de letra que tiene. Y no son tantas páginas. Pero odio sonar como superficial o ignorante o inculta. No es un libro que me interese leer. Cuando no estoy tan clavada en la obra de alguien, realmente no estoy tan interesada en leer sobre esa persona. Así soy yo. No tengo por qué darles explicaciones como tal. Incluso no tendría por qué estar en este video. Pero no tendría por qué dar explicaciones de por qué no leo cierta cosa. Tal vez podría hacer un video de por qué no leo ciertos libros. Eso sería interesante. Pero bueno, el punto es. Este libro, pues... ¡Adiós! Siguiente libro. Elite al fondo de la clase. Me gusta mucho Elite. Me mama la serie. Me encanta. Tengo el fanbook, o no me acuerdo cómo se llama. Ese libro me encantó. Pero este libro siento que es más para un público muy juvenil. Que yo ya no soy tan, tan, tan juvenil. Y si quisiera saber como más de lo que podría pasar con los demás estudiantes de las encinas de élite. Pues este libro te gustaría muchísimo. En lo personal, me quedo con lo que veo en Netflix. Y... Y ya. Siguiente libro, que también tiene que ver con una película. A dos metros de ti. Tiene una portada muy bonita. Pero de nuevo, es muy young adult. Muy juvenil. Y yo no soy tanto de leer young adult. Hubo una vez un editorial que... Que la persona encargada de... Pues del contacto con los booktubers. Y así me dijo de que vale. Vi tu canal y me encanta. Y veo que lees mucho juvenil. Y yo de qué. Ah, ah. That's not me. Y no. O sea, sí leo juvenil, pero no es lo que más leo. Leía. Y no digo que... Oh, señora madura. Usted que ya lee cosas muy propias. Que ya solamente lee clásicos de la antigüedad. Y puros ensayos. Eh, no. Pero simplemente lo mío, lo mío, lo mío. No es lo juvenil. No es el young adult. Hay dos que tres libros de young adult que me interesan. Que me gustan. Que me llaman la atención. Y que de repente lo llevo a externar. Pero no es el caso con todos los libros. Y a dos metros de ti, I mean, me gustó la película. Es muy predecible. Como muchas cosas de los young adult. Y no me llama a leer el libro. Me gustó la película. No me llama a leer el libro. Siguiente libro. Bueno, volvemos con los hermanos Green. Y esto es algo absolutamente extraordinario. De Hank Green. Es el hermano de John Green. No he escuchado absolutamente nada de este libro. Pero tiene una portada muy bonita. Con colores muy llamativos. Pero no soy muy de leer a John Green. Y nunca he leído a Hank Green. Y tal vez estoy siendo muy dura con él. Simplemente por mi historial. Con su hermano. Pero ni siquiera es un libro del cual he escuchado algo. A mi alrededor. Que es, vaya, son booktubers. Donde corre la voz muy rápidamente. Cuando un libro es muy bueno. De verdad, lo siento. De verdad, lo siento. Porque como me gustaría ser como antes. Que cualquier libro que me llegaba a las manos. Lo leía simplemente como por el compromiso que yo sentía. Con la editorial. O con el autor. O con quien fuera. Aunque no me llamara la atención. Aunque no me gustara. Lo leía. Pero ya no soy así. Entonces. Adiós, Hank Green. Tienes una portada muy preciosa. Pero me debo despedir de ti. Siguiente libro. También tiene que ver con una película. No me llama. De nuevo, es muy young adult. No he visto la película. Pero supongo que al final. Se van a terminar enamorando. A lo mejor al principio se odian. O alguno es pobre. O tiene alguna enfermedad. No sé. Simplemente no me llama la atención. De nuevo. Young adult. Y no voy a decir más. Adiós. Gracias por existir. Supongo que esa es la portada de la película. Y ya. Siguiente libro. Mexicanas que hicieron historia. De Pedro J. Fernández. Es el mismo concepto de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Simplemente que pues aquí son mexicanas. Y ya. Y pues de verdad. O sea. No estoy menospreciando nada. No quiero que parezca así. Pero a mi parecer es exactamente el mismo concepto. Diferentes ilustradoras. También tienen unas postales que me parecen maravillosas y hermosas. No he visto si hay merch. Así como de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes de este libro. Deberías. Le sacan provecho al pasado. Pues también que le saquen provecho a este. Y más si es de mexicanas. Estaría bien padre. No. No quiero leer un libro simplemente porque me lo mandan. O sea. Quiero leerlo porque me llama. Porque me emociona. Y no es el caso de este tipo de libros conmigo en este momento. Siguiente libro. Mismo caso de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes está. Cuentos de Buenas... Cuentos para Niños que se atreven a ser diferentes. Este libro siento que volvemos a lo mismo. Es el mismo concepto. O sea. Son hombres importantes de la historia. Cosas interesantes. Atletas. Genios. Científicos. La verdad. Se me hacen libros visualmente muy preciosos. Creo que estoy regando bien duro bien. Pero no es mi clase de libros. Ahora volvemos. Mismo tema de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Estas niñas son de ciencia. 25 científicas que cambiaron al mundo. Y es que ese fue el efecto de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Guau. Qué largo shot cada que haya dicho eso. Jueguelo. Van a tener una fiesta bien padre. En cuanto salió el primer libro. Hubo un boom. Y todo el mundo fue así como de que. ¡Claro! Por supuesto. Es una magnífica idea. Y entonces todas las editoriales comenzaron a sacarlo. Su versión. Y de repente ya veías como copias everywhere. Y no digo que esté mal. Insisto. Está chido. Pero en lo personal ya lo veía como otro libro más igual. Siguiente libro del que me voy a despedir. Fiebre. Una novela sobre Marie y Foy Dea. Basada en la verdadera historia que conmovió a la sociedad neoyorquina de principios del siglo XX. No me llama. No me llama. No me llama. Simplemente no me llama. Y no lo voy a tener ahí porque sé que no lo voy a leer. Entonces perdón. HarperCollins. I'm not gonna read this. Y mire que HarperCollins tiene unas joyas que te mueres. Y que luego me mandan y que yo quedo enamorada y fascinada. Pero ese simplemente pues no me llamó la atención. Aquí tengo uno que ni siquiera he sacado de su plástico. No sé ni quién me lo mandó. No sé de quién es este grupo. Pero no lo dice. El color del corazón. Esa es mi tipografía. Perdón. Stowe y la novela que cambió una nación. La cabaña del tío Tom. El autor es novelista e historiador. Yo no soy mucho de leer novelas históricas. Es muy raro que me llame la atención. Me siento inculta y me siento frágil al decir este tipo de cosas. Porque somos muy juzgados de por sí ya. La gente que hace videos en internet. Y luego somos doblemente juzgados aún más. La gente que habla sobre libros en internet. Porque creen que todos tenemos que tener los mismos pinches gustos. O que todos tenemos que ser unos eruditos de la filosofía y letras. Y saber sobre autores súper underground o autores de culto. Y no es así. O que todos tenemos que leer historia. O que todos tenemos que leer cierto tipo de libros. Y no es así. Entonces en lo personal no me gustan las novelas históricas. No es mi hit. Y este va más o menos como que por ahí. Y pues por eso no lo voy a leer. Que te vaya bien. Siguiente libro. Violencia de género. Las mentiras del patriarcado. No es que no me interese. Es un tema súper... O sea, no es que no me interese el tema. Perdón. Es un tema de vital importancia en la actualidad para hombres y mujeres. Incluso a veces siento que es igual de importante para ambos. No más para hombres. Ni más para mujeres. Porque hay muchos como mitos y ideas ahí rondando otra vez sobre las feministas y el patriarcado y el machismo y la misoginia. Y las antifeministas y las radicales que dicen que no existen. Pero yo digo que sí existen. Y muchas cosas. Pero es un libro que a simple vista es pequeñito. Y que por la portada podría decir que es muy amigable para que lo leamos. Pero lo cierto es que interiormente tiene una letra microscópica y que apenas si tiene saltos de página. Y siento que es un tema tan importante a pesar de que sí, tal vez necesita todo esto para ser explicado. Si se lo das a alguien a quien no le interesa, menos le va a interesar. Esa es la verdad. A veces siento que deberían de ser más amigables al hablar sobre temas así de complicados y delicados con la gente. Porque lo único que haces con ese tipo de libros es espantarlos. Adiós. Siguiente libro. Este libro que me mandaron en un momento bien raro de mi vida donde yo acababa de terminar con mi expareja. Y fue así como que, ok, el editorial me lo está mandando como indirecta, como para que salga o así. Y se llama Dating para chicas con prisas. Y yo no llevo prisa por tener una date. Y sobre todo es que se habla como de formas de ligar en diferentes lugares. Y les voy a decir algo. No van a encontrar las respuestas a su soltería en un librito y menos en este librito. Pero me molestan esta clase de libros. Entonces, por eso me deshago de él. Muy bonitos sus dibujos, mucho color. Pensé que iba a ser algo incluso fácil de leer. Volvemos como el libro de los diamantes de hace rato de HarperCollins. Pero no. Ni para eso me motivó este libro. Entonces, adiós. Siguiente libro. Y me deshago de él. No porque no crean que no me interesa o que no me gusta. Sino porque lo tengo dos veces. Uno lo compré yo en la misma edición que les voy a mostrar. Y el otro me lo mandó a la editorial. Es 8 lugares que me recuerdan a ti de Alberto Villarreal. Pero en su nueva edición. Que me gusta un chingo más esta portada que la de la primera edición. Este libro yo ya lo tengo. O sea, esta es la segunda copia que tengo de este libro. Yo lo compré y aparte la editorial me lo mandó. Entonces, por eso es que me deshago de él. No porque odie a Alberto. No porque no me gusten sus libros ni nada. Simplemente ya lo tengo. Por eso me deshago de él. No vaya a haber ahí conflictos por la vida. Y luego me enemigen. No me vayan ahí a poner a pelar con Alberto, pues. Siguiente libro del que me deshago. El autor es mi novio, pero él no lo sabe. José Madero. Pesadillas para cenar. Me gusta un póster que ya cenaron. Por allá está. Por allá está. Venía con un mini póster. Está pegado en mi pared. Y viene así como con mini cuentos, mini historietas. Está ilustrado. Simplemente no siento que sea mi clase de libro. Mi clase de lecturas. Por algo está en Planeta Junior. Pues no es... No es mi clase de libro. Es mi clase de hombre. Pero no es mi clase de libro. Siguiente libro. Francia contra los robots. No me llama la atención. No soy mucho de leer robots. Creo que el único libro como tal que me ha gustado un chingo. Que tiene que ver con robots. Es Selic. De mi amiga Raisa. Que neta yo ni siquiera esperaba que el de Selic me gustara. Y me encantó. Pero este no... No. Siguiente libro. Paseo por los murales de la Secretaría de Educación Pública. Vaya. Literal es como la historia de muchos de los murales que hay. En la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo es un libro que es muy bonito. No me voy a poner a leer la historia de cada uno de los murales. Siento que debes estar muy into that. Para que de verdad te apasione y te mueva y te llame leerlo. Entonces. No lo voy a leer. Puedo aferrar a las cosas solamente porque sí. Ya casi acabamos. Ya casi. Casi acabamos. Después de este libro tres más. Y después no sé si haga otra purga de mi vida. De mis libros. Pero por el momento estos son bastantes. Creo yo. Este video ya lleva como 30 minutos. De grabación. Todavía me falta editarlo. Qué padre. Bueno. Siguiente libro. De Ashley Boston. Geek. Geekerella. Este sí. Bueno. Miren. Les digo que son de esas cosas que las editoriales me mandan. Y no entiendo por qué me lo mandan. Y aparte dice la calabaza mágica. Comida vegana. Ay. No. Me toques las bolas. Entonces. Qué bonito que brilla. Miren. No sé si lo puedan ver ahí en pantalla. Pero brilla. Y pues no es mi clase de libro. Volvemos a lo mismo. Ante penúltimo libro que les muestro. Del cual. Adiós. Hay fuego en los astros. De Anita Shred. Es también un poco novela histórica. Drama. Ficción. Que si a pesar de que la portada se me hace hermosa por los colores rojos brillantes. Fuego. Que me llama. La verdad es que no es un libro que me llame la atención. Entonces. Simplemente esa es la única razón por la cual le digo adiós a este libro. Porque no me llama la atención. Y sé que no lo voy a leer. Y no me voy a aferrar. Solamente porque tiene una portada bonita. Que durante mucho mucho tiempo lo hice. Siguiente libro del que me digo adiós. Y bueno. Este es La Casa de Papel. Que a pesar de que está muy chido. Es interactivo. Y me gusta La Casa de Papel. No tengo el tiempo ni la paciencia en estos momentos. Y no sé hasta cuándo. Es un libro completamente interactivo. Hay que cortar. Hay que dedicarle tiempo. Hay que jugar con él. Y es algo que yo no puedo hacer ahorita. Sin embargo. Yo no lo quise cortar. No lo quise empezar. Porque sabía que era algo que no iba a conservar. Entonces. Prefiero que alguien más. De verdad. De verdad. Que tenga el tiempo. Y las ganas. Lo disfrute. Y pues yo mientras tanto. Me despido de él. Y ya por último. Cuentos de buenas noches. Para niñas rebeldes. Y en mujeres migrantes. Que cambiaron al mundo. De verdad que sí. Si yo fuera coleccionista. Y si yo fuera una pésima persona. Una egoísta. Y simplemente tuviera libros en mi librero. Como lo hice durante muchos años. Simplemente por tenerlos. Este libro seguiría ahí. Porque les digo. Es muy bonito. Pero yo no le estoy sacando ningún provecho. No me está beneficiando en nada. Y pues no se trata de eso la vida. Siento yo. Entonces. Pues sí. Básicamente son. 25 libros. De los cuales me despido el día de hoy. Honestamente pensé que iban a ser muchos más. Siento que aún me estoy aferrando. A bastantes. Podría haber una segunda parte de este video. Porque. Hay muchos. Muchos libros que no. O sea. Como que tengo que poner más atención. Y tal vez vayamos juntos. Por mis libreros. Decidiendo si se quedan. O se van. Algunos libros. Pero por el momento. Siento que. Decirle adiós a 25 libros. Ya es un gran. Progreso. En mi vida. Deshacerme de lo que no me aporta. Entonces. Pues nada. Si tú tienes muchos libros. En tu casa. Y nada más. Los tienes por tenerlos. Te recomiendo que hagas este ejercicio. Que mejor se los dones. A alguien. A quien sí les puede servir. A quien sí le puede ayudar. A alguien. A quien sí les va a sacar provecho. A cada una de las palabras impresas. En ese libro. Y. Que ya no seas tan bien. Tu es una persona acumuladora. Porque no le hace bien a tu alma. Y. Piénsalo por este lado. Después. Cuando lleguen más libros. Que sí te interesan. Que sí te gusten. Y que sí vayas a leer. Y que al final vayas a guardar en tu corazón. Aunque sea que te hayan hecho pasar un mal rato. Pues mínimo van a tener lugar en tu. En tu. Escritorio. No. En tu librero. Y pues ya no los vas a tener que estar amontonando. Porque no tienes espacio. Esa es mi opinión. Pero bueno. Hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Yo soy Val. Recuerda que estuvo video cada martes. Y. Cada viernes. Un episodio nuevo de El Podcast. En video. Donde también lo puedes escuchar en Spotify. En Apple Podcasts. Google Podcasts. Ibox. Y en Himalaya Podcasts. También ya estamos ahí. Y pues. Nada. Yo te mando un beso muy muy grande. Nos vemos. La. Bueno. El viernes. Ajá. El viernes. Déjame abajo tus comentarios. Y. Pues nada. Chao. 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 Chao.